Familia, querida, el Señor les bendiga y les guarde. La ayuda oportuna de Dios. ¿Has tenido alguna ocasión en tu vida donde puedas decir realmente esto es obra de Dios? Muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida de la cual ningún hombre puede levantarnos, ya sea de salud, ya sea una situación donde hemos tocado todas las puertas y parece como que ninguna se abren y de repente suceden cosas que podemos decir esto es obra de Dios. Los viejitos de antes le llamaban la providencia, la divina providencia de Dios, la intervención de Dios en los asuntos de los hombres. El libro de Esther se trata de eso, es un libro que cuando usted lo lee no menciona nunca el nombre de Dios. Sin embargo, la secuencia de eventos que se presentan y la manera tan espectacular que se presentan, usted sabe que él claramente está diciendo detrás estuvo la mano invisible y poderosa de Dios. Yo no sé si en algún momento en tu vida tú has visto esa misma mano poderosa, misericordiosa de Dios obrando a tu favor. Esa alabanza dice aunque no pueda haber, estás obrando. Aleluya. Este es el capítulo 2, verso 1 nos dice. Pasada estas cosas y aplacada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes, de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleve a todos los jóvenes, a todas las jóvenes vírgenes, de buen parecer, a Susa, Residencia Real, a la Casa de las Mujeres, al cuidado de Gai, Eunuco, del rey, guarda a las mujeres, y que le den atavillos y a la doncella que agrada a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Hay unos personajes que se mencionan aquí, Azuero, un eunuco, Basti. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, Azuero es el rey que reinó cuando los Medos y los Persas se unieron. Cuando la Biblia habla de Persia, se refiere a lo que hoy es Irán. Entonces, y Media e Irán se unieron. Entonces, los Medos y los Persas, al unirse, derrotaron a Irak, que en la Biblia le llama Babilonia. O sea, el imperio de Nabucodonosor, cuando reinaba el hijo de Nabucodonosor, los Medos y los Persas destruyeron ese imperio. Y ahora, este hombre reinaba, dice la Biblia en el capítulo 1, sobre 120 provincias. Eso incluía inclusive a Egipto. Este hombre, estamos hablando de que era un mega emperador, Azuero. Entonces, cuando usted lee el capítulo 1, ve que sucedió una situación. Y es que él, para celebrar su grandeza, su grande victoria, da un gran banquete. Y al final de ese banquete, él llama a su esposa. Por otro lado, la esposa tenía otro banquete por otro lado. Y después, él llama a la esposa y le dice que comparezca ante su banquete. Y la esposa dice que no, que ella no va a venir. Y entonces, esa desobediencia de esta mujer hace que los consejeros le digan, tú tienes que destituirla. Porque se va a ver muy mal que tú que eres el rey del mundo entero conocido, le diga a tu mujer que venga y ella no viene. Eso va a ser percibido como una desobediencia muy grande y se va a generar un efecto que tú tienes que impedir eso. Bajo dirección de los consejeros, baste y la reina es destituida. Y aquí hago un paréntesis. Usted sabe, hay cosas a veces, yo digo la gente a veces multidimensional. Y por ejemplo, digamos, tú eres la esposa de un hombre que es el presidente, digamos, de la nación más poderosa del mundo. Entonces, por un lado, tú te relacionas con él como tu esposo o viceversa. Si tú eres el esposo y ella es la persona que Dios le dio alguna gracia especial, tú sabes, o que ella es la presidenta. Hace poco se dio una situación en Estados Unidos de una persona, una senadora muy influyente en Estados Unidos que su esposo lo agarraron conduciendo ebrio. Y eso en Estados Unidos es muy grave cuando tú conduces borracho. Bueno, pues se dio ese caso. Y eso claramente tiene una implicación sobre la senadora de los Estados Unidos. Ahora, esta mujer desobedeciendo abiertamente a su marido es, digamos, una afrenta no solo contra el esposo, sino contra el rey. Y aquí es importante que nosotros, y que cada mujer también, y que cada hombre, cada hijo, sepa distinguir que una cosa es, por ejemplo, digamos, los hijos, ah, él es mi papá. Sí, él es mi papá. Y yo le puedo decir papi, le puedo decir tú y lo que sea así, pero también él es mi autoridad. Él es, yo existo, porque Dios lo utilizó a él y por medio de él fue que yo vivo. Ah, que mi papá es malo, que mi papá no me dio esto, no me dio aquello. Y bueno, te dio la vida. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la Biblia dice que tenemos que honrar a las canas. Punto. No te dice, no dice, honra a los papás y a los mamás cuando a ti te parece que son bien. Porque entonces de repente nosotros no constituimos en jueces de nuestros padres. Y como ya tú eres el juez universal y soberano, pues ya tú dices que tu papá fue malo según tú y ya por eso él es malo y listo. Pues no. Pues no. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Ok. Entonces, por ejemplo, a esa señora, aparte de que era su esposo, le tocaba honrar, si no al esposo, pues por lo menos al rey. Ok. Y entonces, es un principio de autoridad y hay que tener mucho cuidado con eso. Mire, hay un libro que yo les recomiendo. Se llama Autoridad Espiritual. El autor se llama Watchman Nee. Usted lo puede buscar en audiolibro. Busca Autoridad Espiritual. Y mire, yo creo que cuando usted escuche o lea ese libro, se va a arrepentir como cuatro veces. Porque a veces hacemos cosas para Dios, pero lo hacemos bajo un principio de rebelión, de desobediencia. Y eso Dios no lo acepta porque el rebelde es Satanás. Ok. Y cuando tú haces la cosa en rebeldía, esa cosa, aunque tú dices que la haga para Dios, quien recibe eso es Satanás. Porque estás haciendo algo para Dios bajo un principio satánico. Ok. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Dios es un Dios de orden. Bien. Entonces, continuamos. Cuando esto pasa, entonces el rey, bajo consejo de su consejero, destituye a la reina. Y después pasa un tiempo, y él se acuerda de su reina y dice, hey, no es por nada, pero yo no tengo una reina. Y ahí le dicen, bueno, en las 120 provincias que tú gobiernas, como tú eres rey de casi el mundo entero, manda a buscar doncella para que escojan la más linda para ti. Una reemplazo para Abaste. Entonces dice la Biblia, en el verso 5, y había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. El cual, usted sabe que Saúl era descendiente de Benjamín y el papá de Saúl se llamaba Cis. Es muy posible que este Mardoqueo sea descendiente de la familia de Saúl. Y dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Oiga qué lío. Este hombre, desde allá cuando sus ancestros lo transportó a Nabucodonosor, ahora él cayó. Después los persas, Irán tomó dominio de eso, y ahora había un nuevo rey y ahí estaba él con su familia. Y dice el verso 7, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Cómo murieron su papá y su mamá? La Biblia nos dice. Tal vez durante la invasión, no se sabe, pero murieron. Ella era huérfana. Y el tío la cría. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egay, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente a tabíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de la mujer. Y aquí usted empieza a ver lo que le llaman la providencia de Dios. Dentro de las 120 provincias, casi el mundo entero conocido de aquella época, mandan a buscar las jóvenes y entre esas se llevan a Esther. Pero dice que entre las miles de miles de jóvenes que llegaron, este criado se fija en una. Dice que ella era hermosa, pero además de eso dice que este hombre halló gracia en esa mujer. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido de Dios, favor de pacto. Hay gente que están operando bajo una gracia de pacto, porque tu papá, tu mamá, tu abuela fueron gente que tuvieron pacto con Dios, amaron a Dios. Y la Biblia dice yo hago misericordia a millares de los que me aman. Hay gente que están conduciéndose bajo una gracia, bajo un favor y no es por ti, es por algo que pasó en tu antepasado. Y todavía la gracia de Dios se manifiesta en ti. Y hay gente que hoy están haciendo cosas, que están provocando cielo abierto, no solo sobre ellos, sino sobre su descendencia, sobre su barrio. Hay gente que son bendición cuando llegan a un sector o a un edificio, porque son portadores de la luz, de la gracia, del favor de Dios. Es como José cuando llegó a Egipto. En toda la tierra había hambre, menos en Egipto, porque ahí había un José. Hay hombres que son José en este tiempo, portadores de gracia, de revelación, de bendición. Porque hay una promesa que le fue dada a Abraham, y serás bendición. Bendecirá el que te bendigan, y maldecirá el que te bendigan, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces Dios bendice por medio de hombres de pacto y de mujeres de pacto en esta tierra, y serás bendición. Aleluya. Y en ti serán benditas, te dice la palabra. ¿Estás tú siendo de bendición o de maldición? ¿De tropiezo o de apoyo para alguien en esta tierra? El mensaje de ayer nos hablaba muy claramente de esto. Si no lo has visto, te invito a que lo busques en el Facebook o en el YouTube de la Iglesia Evangélica Renuevo. Hablaba de ser o no, piedra de tropiezo. Entonces, cuando este hombre, algo especial, nota en esa mujer, la aparta de entre todas, la lleva a las mejores habitaciones de las casas reales, y le asigna inmediatamente siete doncellas. Fíjese, el concurso de belleza, por así decirlo, no había empezado y ya había una ganadora. Y yo le llamo a eso, escúchame bien, yo le llamo a eso Destiny Helper, ayudadores del destino. Dios siempre tiene ese tipo de gente. Cuando Dios te lleva de un lugar a otro, ya hay alguien allá esperando. Te le pasó a José. Cuando lo vendieron en Egipto, allá estaba un capitán de la guardia del faraón, un hombre importante que se manejaba con mucho protocolo, con muchas relaciones especiales. Y allá llevaron a José. José no cayó en cualquier lugar. Y Ruth, cuando fue la Moabita que volvió a Jerusalén y se fue por ahí a buscar comida, a recoger lo que sobraba en un cultivo, dice la Biblia que también halló gracia, porque ese es Dios. ok, y como él cuidó a Ruth, como cuidó a José, te cuida a ti. Señor, oro para que en esta hora tu gracia sea manifestada, Señor. Señor, presento a aquellas mujeres que como Esther o que como Ruth, tal vez están en otros países, tal vez, Señor, tienen situaciones, Jehová, aleluya, tal vez le falta un compañero, tal vez están en un proceso para entrar a universidades, no sé cuál sea la situación, pero oro por las Ruth de este tiempo, Señor, que tú la levantes. Dice la Biblia que Esther era una mujer huérfana, que le había pasado una gran tragedia, sus padres murieron, pero dice tu palabra que tú la usaste, Señor, y le diste gran bendición, y la levantaste como una reina, Padre. Así yo ruego que como dice tu palabra, levántate y resplandece, que así tú estés levantando a tus hijos en este tiempo. Y nos dice el verso 10, y Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. En resumen, otro rasgo de Esther es la sujeción, la obediencia. Otro, era virgen, aunque ella era tan hermosa, no era una loca, no era una chapeadora, era una joven, hermosísima, pero que se respetaba. ¿Ok? Y dice la Biblia además que cuando su tío, que la crió, es decir, su papá de crianza, le dijo, tienes que conducirte de esta y esta manera, ella también obedeció. Eso es parte de la gracia que Dios pone. Porque la Biblia dice, honra a tu padre, y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, cuando cumplimos con el pacto de Dios, Él cumple su parte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dios, tu gracia es tan sublime que tú preparas a personas y obras por medio de ellas para cuidar a tu pueblo escogido. Ayúdame a vivir en integridad como pueblo de Dios, no olvidándome nunca de esta identidad celestial para no hay otras ganancias injustas que el mundo puede ofrecer. Deseo cumplir tu voluntad solo con tu ayuda. Amén. 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 Amén.